Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacolán, chicos, vamos a hacer un episodio cortito Pero bueno, vamos a ir de nuevo al dungeon a sacar nuevas cosas, obviamente, con todo vacío Ah, pero... Debería tal vez llevar pociones Sí, debería tal vez llevar pociones Que últimamente no he estado recogiendo, bueno, en el episodio anterior ya vieron que no recogí baba de esta mierda Esa mierda debería recogerla, ¿por qué? Porque son las pociones las que me hacen, las que me curan la vida Entonces me conviene más, me conviene más crear pociones grandes porque hubiera podido matar al rey golem tranquilamente yo creo Bueno, voy a hacer de estas ahora mismo Las que me alcancen, no... Y voy a usar el catalizador, voy a volver, o sea, voy a volver de todas maneras, o sea, voy a traer lo que más pueda Pero cosas caras, no... Para no perder plata, ¿entienden? Porque no me sirve de nada traer cosas que valen 3 de oro, 4 de oro, 6 de oro, si no me conviene traer todo lo más caro Ya sé que cuando tú te vas se borran las cosas, así que hay que tener ojo con eso, o sea, no dejes nada valioso dentro del espacio en que te vas Porque una vez que te vas, lo pierdes Ahora, lo que sí voy a recoger, por lo menos, son las babas para hacer pociones Ya está zafado Porque son necesarias, son súper necesarias Je, lo estaba pegando con el escobado Lamentale que la rocaaru Qué maldita la roca Una vez que el dah partie Buena Babas, sí Acosta, Cuando le dices Cuidado Y Y Nation Objeducido criticism y también ya sé que tengo que tener cuidado con entrar al lugar sagrado del golem porque la cagué porque pudo haber sacado más plata ahora no vendí nada porque no alcancé porque una vez que tú entras o sea una vez que tú usas el catalizador se vuelve de noche y al volverse de noche ya no guarda nada o sea pásate inmediatamente al siguiente día y no puedes estar enfermo eso es lo que pasa ahora de esas mierdas ya no me sirven porque ya no me sirven no tiene sentido recogerlas y bueno como están viendo se están metiendo cosas dentro de mi bolso que yo después las voy a botar ya entonces aquí empezamos con el tema de con el tema de sacar esas cosas que no tienen valor no me equivoco por ahora eso es lo que tiene valor y eso es lo que vamos a buscar nunca me había pegado tanto jamás o tal vez sí no sé pero por lo menos que me acuerden ahora me quedo aquí ahora de aquí esa weá va a matar esa weá es pura mierda por ejemplo ya ahí no puedo entrar porque probablemente ese sea la entrada al jefe probablemente eso no me sirve pero ahora no necesito buscar bien lo que necesito buscar después ya veré si entro o no pero primero vámonos por los objetos por lo valioso por lo valioso ya entonces aquí empieza el tema que voy a botar voy a botar eso voy a botar eso entonces fíjense bien lo que va a pasar porque aquí si yo mantengo ese ítem ahí qué raro vieron lo que pasó lo moví me dice que me dice que ah no puedo separarlo fue que fue el gran error mío la verdad porque tendría que usar el catalizador ahora ya y voy a perder voy a perder eso nada más un gran error ya la voy a usar no importa la voy a usar a la mierda pero me conviene más volver a dejar cosas acá y después ya un día x vendo por ejemplo esto todo esto se va a vender se va a vender se va a vender se va a vender todo lo que tengo ahí lo voy a vender y esta va a ser ya no voy a usar más el catalizador porque necesito vender no tengo plata pero se me están diciendo que cuál es la diferencia me está diciendo que aquí solamente pagando un poco más tengo la poción sin necesidad de tener el otro objeto entiendo sin necesidad de guardar de usar ese objeto gasto un poco más o sea gasto más de esto gasto más y me dan la poción igual eso es bueno saberlo ahora igual nos podemos ahorrar plata porque no somos millonarios tampoco y aparecemos acá ya no hay nada no hay ninguno no hay ningún objeto claro sí 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 y acá está ok y acá está el jefe slime no entiendo o sea está el jefe final para afuera estupidez mía ahora no entiendo porque bueno ahí tengo la entrada es la entrada principal bueno todavía me faltan cuartos por revisar porque según esto estamos en el segundo ni siquiera estamos en el tercer pero ya te lo marca te lo marca diferente te lo marca como calaveritas te dice ok te quedan te quedan por revisar los cuartos con calaveritas con calaverillas ya está ya está es una mierda no tiene nada más ya y hacia abajo me quedan dos todavía ok ok que mierda una puta mierda pero no puedes saber que te va a tocar porque es al azar pero nada eso me sirve entonces si lo llevo al hecho real nada me sirve esos floques sí pero lo otro no a ver qué hijo de perra ahora miren se transformó se transformó en es que no puedo desarmarlo ese es el punto ahí ya la cagué con desarmarlo con separarlo no puedo separar eso si separo la hoja me quedo sin el compasio fue un error mío garrafal ya entonces viendo esto está todo listo y la puerta está arriba no hubiera no hubiera podido curar acá pero bueno ya no importa me tomé la me tomé la moción ya entonces estamos bien estamos bien ya entonces llegamos la verdad me interesa mucho llegar a estos pisos porque son los pisos que más cosas caras tienen así sencillamente son los pisos que más cosas caras tienen quedarse por eso yo en algún momento dije no puede ser que el espacio máximo sea ese porque no tiene mucho sentido sentido común una ojo en el hecho de que como como puta mierda va va a ver algo así o sea no 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 ahora no me voy a curar todavía porque lol esta es la más lol que he visto en mi puta vida ¿vieron de que paso? trabajo a otro cuarto que locura en serio que locura me dejó impresionado ¿sabá? este juego cada vez me impresiona más cada vez cumple más mis objetivos en serio es increíble ¿encontraré un agua para curarme? eso es lo que quiero saber o tendré que tomar me tengo que tomar una voz se nos van a matar la poción la poción no esta no esta durdido así que voy a esperar que se que se golpeen es una bomba ahora la cagué bueno acá hay un desorden bien grande porque aquí hay cosas que no no tienen sentido lo que pasa aquí es que aquí me está diciendo que el objeto cuando vuelva va a copiar a ese objeto eso también ese ahí y ahora me dice que si yo por ejemplo lo pongo aquí lo va a cambiar entonces si yo quiero por ejemplo enviar ejemplo ejemplo que me está ocupando espacio ahora voy a tener que dejar esto la verdad porque miren me conviene poner esto acá dejarlo así ya no tengo espacio así que me tengo que ir no 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 Ahora es de noche Entonces Esto es una locura Porque Y voy a tener que empezar a vender Estas guayas de diseño de golem Y voy a tener que Hacer otras cosas No me caben ya No tengo espacio para tanta mierda Todo esto lo voy a vender Menos las raíces Y esas flores Y esas guayas Pero los libros Y toda esa mierda La voy a vender O sea Por lo menos Estas guayas Por ahora no me sirven de nada Me están usando espacio innecesario Tengo millones de objetos Que quiero vender Millones Voy a dormir Porque necesito Dormir Es la única forma Pues voy a Voy a De inmediato Simple y llanamente Ponerme a vender los objetos Porque tengo demasiados objetos No importa pasar un día Pero no puedo seguir guardando objetos Que he ido y traído Todas rotas Tengo demasiadas mierdas Para vender Para vender O sea Ahora No voy a Darle descuento a nada Porque no me conviene Voy a ganar lo que tengo que ganar Si estoy gastando en teleports No me conviene Bajarle el precio a nada Un ladrón Eso me importa Está de abajo el ladrón O sea Quiere robar algo Si o si No puedes Dejarlo Solo El hijo de perra Porque si lo dejas solo Te va a robar Esos realmente valían eso Porque No quiero perder plata 400 era barato Esto Así que Vale 800 Por lo menos 500 Era el precio justo Esto Y yo acabo de poner Está bien Ese es el precio Y Y de esto De esto De esto Eso está bien Miren la cantidad De plata Que he sacado O sea Ese tipo De ahí abajo Es ladrón Ahora si estoy ganando Oro A manos llenas Me conviene Pagar el teleport Si o si Más abajo Hay cosas más caras Pero que el hueón Se robe Se robe Cinco libros Es una Para mi Es una pérdida Muy grande Es caro No es barato O sea Revisan las ofertas Pero yo la verdad Que no voy a poner ofertas Porque no Están comprando Todo lo que quiero Vender Así que No tengo problema Alguno Ahora lo que me importa Es saber El precio De esto Pero solamente Voy a poner uno Porque No quiero que me estafen ¿Me entienden? Esto de acá Golem Diseño Uno 400 Era barato Así que Vamos a ponerle 800 Y esto Vamos a ponerle 1000 Y ahí vamos a empezar A bajar Con los precios ¿Por qué? Porque No me conviene Tirarme más abajo Para nada No me conviene Tirarme abajo Con los precios Es ese Que es el de Golem Normal Si no me equivoco Está en 800 Fíjense Y este O sea Este tranquilamente Podría estar Dice el diseño De Golem Ese vale 800 Este vale 800 Este vale 800 Este debe valer 1400 Supongo Una cosa por el estilo Vamos a ver la cara Ok Entonces dice Que está muy caro Ok Voy a bajarle 200 En el precio Ya Está bien Y se está comprando Esa hueá Que es carísima Bueno Tiene la cantidad De plata Que he hecho Demasiado Ahora me parece Raro Que no lo marque O sea Que no me lo marque En la tienda Porque Ya he vendido Muchos Ahora Yo supongo Que este A ver Voy a revisar Porque Me marca 400 400 400 Este no lo marca Entonces Será Bueno 400 No Este es 800 Por ende El otro es Bueno Se acabó La hora Pero por ende El otro es 24000 Es mucho Este es 1200 Porque yo Son 16 No Esto fue lo que yo Puse aquí Este es nivel 2 Son 16 1600 Eso te debe valer No vale menos que eso Ahora me parece raro Esto de aquí 1200 1200 Esto de aquí 1600 Es nivel 2 1200 Algo así debe ser Más o menos El valor Estimado Según yo Creo No estoy seguro Así que eso chicos Va a ser por hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comentenme Los videos Compartanme El canal Y los veo Cuídense